Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo Para responder a la pregunta ¿Regresará para amarme fructíferamente? Presado por los cielos y certificado por una de esas tres cartas La primera la de color verde, la segunda la del medio La tercera la más rojita, también mis amigas tarotistas O mis amigas de Youtube, mis amigas youtubers le dicen La de rayitas, la rojita de rayitas Bueno, cualquiera de esas tres Usted podrá de alguna manera recibir el mensaje de los cielos Y que este mensaje sea certificado a través de una de esas tres cartas Así que usted tiene la posibilidad de escoger una de esas tres Que tiene en pantalla, mientras usted se decide Mientras usted piensa su opción, considera su opción a nivel personal Vamos a ver cual es el mensaje introductorio De los cielos, para nuestra vida De los cielos, para nuestra existencia Vinculado al tema ¿Regresará para amarme fructíferamente? Se dice, es una metáfora celestial Se dice que así como aquellos Que marchan Sobre un caballo Blanco A la orilla de una playa Y repentinamente Ella decide bajarse del caballo Para entregarse a los brazos de él Y él le dice en ese momento Que verdaderamente es un placer compartir con ella Verdaderamente es algo grandioso estar con ella Le dice que ella representa un vínculo de fortaleza para él Un vínculo de fortaleza muy importante para él Y en ese preciso momento Se abrazan Pensando Pensando ambos En todo el futuro que tienen por delante Y que ha valido la pena Sortear los obstáculos Las trampas Que se han puesto en el camino Porque definitivamente Han regresado Para amarse Fructíferamente Así también Amigas y amigos Muchas personas En el planeta Tierra En el encuentro con su romance Personal Su romance de pareja Se han percatado Y han tenido que vivir Y han tenido que pasar por situaciones Verdaderamente adversas Situaciones Que Prácticamente Parecen situaciones verdaderamente álgidas Situaciones en las cuales Se han sentido quizás hasta el cuello Y eso los ha desmotivado Presiones hasta el cuello Y eso los ha desmotivado algo Han sentido la lanza En su espalda Apuntándolo Presionándolo Las deudas Pero a pesar de todo eso Han tenido la paciencia Mira Y la calma necesaria Para evolucionar Y de esa manera La evolucionar Poder entonces Tranquilamente Caminar el sendero Junto Transitar El sendero Verdaderamente Esperado Para ambos Y tomarse la mano Viendo las estrellas Y recibiendo la alegría De regresar Para amarse Fructíferamente Fructíferamente Significa Que reciben alegría De compartir juntos Ok Fin del mensaje Introductorio Ahora bien Si usted ya está preparado Su respuesta es la primera Usted decide Mira Enrique La primera carta La de color verde Bueno es esta Mírala bien en pantalla Que fuerte Es el asesoramiento Al revés El asesoramiento Al revés Mírala en pantalla ¿Ves? Ahí lo tienes El asesoramiento Al revés Que ves en pantalla ¿Ok? Así de simple Así de sencillo Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje De los cielos Vinculado Con el asesoramiento Al revés Para responder A la pregunta Regresará Para amarme Fructíferamente Vamos a prepararnos Para recibir Dicho mensaje Se dice Que así como Aquel Es una metáfora Celestial Así como Aquel Que llega A tocarle Rápidamente La ventana A su amada Para entregarle Un ramo De rosas Y decirle Que la ama Pero los compromisos Y los contratiempos Lo conllevan A alejarse Provisionalmente De ella Así este hombre Se dispone Con gran voluntad Porque sabe Que tendrá Que enfrentar Grandes monstruos Sabe Que tendrá Que sufrir Y ser víctima Del tridente Que intentará De alguna manera Impactar en él De una forma Muy contundente Ahora bien Ahora bien Este hombre Quiero decirlo Este hombre En medio En medio De la situación Del tridente Que lo atraviesa Y lo desgarra Este hombre Pone su rodilla En el piso Y sus dos puños Mientras siente Como el tridente Lo atraviesa Cierra los ojos Y al cerrar Los ojos Simplemente Hay luz Y hay luz En sus puños Puede sentir Luz En sus puños Y en su mente Y en ese momento Siente las alas De ángeles Y llega En manos celestiales A salvarlo Del tridente Enemigo Y se eleva Y al que le clavó El tridente Él Con su mano Encendida En luz Elevándose Por encima De él Lo impregna De luz Y se acuerda De su amor Se acuerda De su amada Se acuerda De la promesa Que le hizo A su amada De regresar Para amarla Fructíferamente En ese momento Se abre Un arco iris celestial Son poderes celestiales Para llenarlo De esperanza Su amada La ha esperado Su amada Lo esperó Y así juntos Se sienten En un abrazo Como en medio De las nubes Él la besa En la frente Y le dice A su amada Que ha regresado Para amarla Fructíferamente Bien Fin de la metáfora Fin de la metáfora En la metáfora Se habla De un tridente Una persona Que es víctima De un tridente Que se tiene Que alejar De su amada Pero Con la promesa De regresar Esta persona Se levanta Y regresa Con alas De ángeles Ser atravesado Por el tridente Está haciendo Referencia A compromisos Deudas Personales Que este hombre Ha adquirido Compromisos Laborales Que no son Del todo Aceptados Por él Ni benéfico Pero que él Sintiendo La esperanza De hacer las cosas Bien Logra solventarla Entonces Dios lo recompensa Dios lo recompensa Y es por eso Que este hombre Regresa Con título De victoria ¿Ve? Por eso viene Marcado Por la victoria Por eso Él se da el lujo De levantar hoy Este pergamino En todo lo alto La dama Viene representada En este Que está aquí abajo Que es más pasivo El hombre Es este Más activo Pero es un hombre Que viene de la victoria ¿Ok? Viene Enmarcado En victoria Por eso Tiene ese Cúmulo De conocimiento Cómo lograr Avanzar Para también Traer el éxito Personal Al matrimonio Traer el éxito Personal A la relación De pareja Entonces Este es un hombre Que regresa Y dice Al darle El beso A la frente A su dama He regresado Para Amarte Fructíferamente Frase Que hace Bastante Falta En el planeta Hoy en día Personas Sólidas En el amor Personas Estables Eso ayuda Mucho A mantener La salud Y seguramente Cuando recibas El abrazo Y el beso En tu frente Y te diga He regresado Para amarte Fructíferamente Será Un vínculo De luz Fructífero ¿Por qué? Porque es un Es un Digamos Una Estabilidad Una estabilidad Mental Para llevar Las cosas Para llevar Los problemas ¿Ok? Una calma Una paciencia Que eso A ti Como mujer Te podrá Gustar Muchísimo Ahora bien Si su opción Wow Fue la segunda Carta Es el 9 De oro Que ve en pantalla Es la carta Del medio Si esta ha sido Su opción Vamos a prepararnos Para recibir Directamente El mensaje De los cielos Para nuestras vidas El mensaje De los cielos Para Nuestra Existencia Terrenal Para responder A la pregunta Por supuesto He regresado Para Marte Fructíferamente Se dice Que así Como aquel Hombre Que se encuentra En un bosque Y ese bosque Está Rodeado De árboles Y los árboles Tienen frutas Tienen manzanas Tienen peras Y ese hombre Comienza a colectar Las frutas Las peras Las manzanas Y las guarda Óigame bien Las guarda En un bolsito Es como un bolsito Cruzado Que se coloca De color amarillo Un bolsito Muy humilde Como De tejido Ok Entonces Cuando ve Que ella tiene Una provisión Importante Está pensando En su amada Ok Está pensando En llevárselo Todo a su amada ¿Ves? Y entonces Comienza a caminar Y repentinamente Un tractor Le pasa por encima ¿Sí señor? Un tractor Bien oscurecido Le pasa por encima Pero no se da Cuenta Del tractor Y el tractor Lo golpea Pero a pesar De este golpe A pesar De la fractura Del tractor Este hombre Entonces Siente las alas Para volar Comienza a sentir Las alas Para volar Las alas Para elevarse Rumbo al encuentro Con su amada En esa casa En esa casa Que los va a unir En un solo amor En un solo Vínculo De amor Entonces Siente las alas Y aunque tiene El tieso Aunque tiene La fractura Esta persona Nada Recoge Del piso Este hombre Recoge Del piso Todos los frutos Que se cayeron Todas las manzanas Que se vinieron Al piso Todas las peras Que se vinieron Al piso Las recoge Las guarda En su bolso Y siente Sintiendo las alas De ángeles Comienza a volar A donde su amada Si Y que pasa Atraviesa Dos ciudades Y llega a la casa Donde está su amada Y su amada Lo está esperando Ok Con los brazos Abiertos Y el llega Y le dice No Yo no bajo A la tierra Yo te elevo A donde estoy yo Porque ahora No vamos a caminar Porque yo estoy dispuesto A darlo todo por ti Ya no necesitamos Caminar Es decir Ya no necesitamos Ser víctima De los tractores De las lanzas De la pudrición De las acechanzas Este ser de luz La eleva La toma de la mano La eleva Hacia los cielos La besa en la frente Y cuando la besa Ella en la frente Ella se siente en luz Se siente con su frente Encendida en luz Le da una manzana Ella la muerde Le dice que muerda También Ambos comen Del mismo Trozo De la manzana Y se besan Pero el beso No sabe a manzana Sabe diferente Porque está latiendo Tan fuertemente El corazón De ambos Que es como Una energía De luz Que los rodea Y en ese momento Él dice Le dice a ella He regresado Para amarte Fructíferamente Fin de la metáfora Así Tú también Podrás encontrar A esa persona Que pensando en ti Ha logrado Superar y vencer Todos los obstáculos Al punto tal De no tener Que arrastrarse Por el suelo Ni siquiera Caminar por el suelo Imagínense ustedes Ni siquiera Tener que caminar Por el suelo Ha logrado Elevarse A una altura Tan importante Que te permita Le permite A él Permite a esa persona También elevarte A ti Y ambos Se elevan Los tractores Son Normalmente Personas Que son Déspotas Hacia Hacia alguien En el marco Laboral En el marco Comunitario En la urbanización Donde vivían Entonces Que pasa Una persona Que regresa Para decirte Que amado Te ha amado Fructíferamente Significa Según los cielos El día de hoy Significa Que es una persona Que ha dado Todo en su vida Por recoger Todos los frutos Para ti Frutos que Vienen representados En dinero En capital En inversiones Bienes inmuebles Para que tú Puedas vivir Cómodamente Junto con él Y le pasen Por encima En ese momento Todas esas serpientes Tractores Y trampas De la vida Y él te pueda Cargar en sus brazos Y decirte Cuando estén En ese sitio Que sea ideal Para ustedes Que se sientan bien Y que no los molesten Los vecinos No lleguen personas A molestarlos Y ya hayan superado Ciertas diferencias Personales En ese momento Sentirán Que el amor Fructífero Ha llegado Para ustedes Y la respuesta Según esta carta Ah Imagínate tú El nueve de oro Imagínate tú Claro Es que estamos Hablando de dinero Por supuesto Ok Estamos hablando De dinero Si Lo certifica Fíjate que En medio de todo Hay unión La unión La unión está aquí La unión está aquí De rojo A oscuro Aquí está la unión Ok Se unen Y emerge la luz Que es el beso En la frente Que está aquí En el centro Representado En el oro Del centro Pero no hay duda Según estas flores Aquí expresándose Que se están uniendo Pero emerge una luz Que es el beso En la frente Este beso En la frente Es el que trae Una luz Fuertísima A la relación De pareja Solo certifica El nueve de oro Y hablar de un nueve de oro Y hablar de un nueve de oro Bueno Mis amigas Youtubers Tarotistas Saben Está haciendo referencia A ese esfuerzo Para avanzar Y ir subiendo En las clases sociales Ok Muy importante Ahora bien Si su opción Ha sido la tercera opción Es el ermitaño El ermitaño Que ve en pantalla El ermitaño Al revés Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje directo El mensaje de los cielos Para nuestra vida Para nuestra existencia Terrenal Para responder a la pregunta ¿Regresará Para amarme Fructíferamente? Vamos a prepararnos Para recibir Dicho Mensaje Dicho mensaje De luz Si Así como aquel ser Con alas Que en medio De las nubes Aquel ser Verdaderamente Encendido en luz Y que tiene alas Que llega en medio De las nubes A traerle Un tesoro celestial A su dama Pero ve a su dama Que está siendo Pisada en el piso En la ciudad Por vehículos Personas que la pisan Que la atropellan Sus familiares Le gritan Y desde lo alto Comienza a generar Luz Desde sus manos Comienza a generar luz Desde sus manos Desde todo lo alto Y la dama Comienza a sentir Como cierta Atracción Hacia él Hacia esa luz Que proviene De él Comienza a sentir Cierta atracción Ok Abre la puerta De su casa Deja atrás A los familiares Que están oscurecidos Que le estaban gritando Aparta un lado A los carros Que la pisaron A las personas Que la pisaron Los aparta un lado A los violentos Los aparta un lado Y repentinamente Como que se abre Un canal de luz Para ambos En donde ella asciende Y él baja Y en medio De los cielos Se abrazan Y hay como Una orquesta musical Que suena para ellos Él la besa En la frente Y le dice He regresado Para amarte Fructiferamente Le entrega un tesoro Se lo coloca En el cuello Es una cadena de oro Con piedras preciosas Las piedras preciosas Más hermosas Ella se siente feliz Se abrazan Y giran En medio De los cielos Fin de la metáfora Se habla Hoy Hoy Muy importante La carta del ermitaño Que la vea usted bien Si quiere detenga el video Mis amigas tarotistas Youtubers Me estarán preguntando Por qué el ermitaño Aparece al revés Enrique Les explico por qué Oído al tambor Se está hablando De un hombre Que viene De los cielos Es decir No hay duda Que es un hombre Inmenso Porque es un hombre Que está bajando De los cielos Pero es un hombre Precavido Eso lo certifica La carta del ermitaño Es un hombre Precavido Es un hombre Que baja Encendido en luz Es decir Que tiene estabilidad Económica Que tiene paz mental Que tiene serenidad Y que Tiene paciencia Que es generoso Pero es un hombre Precavido La metáfora De los cielos Cuando está hablando De que emana luz Suavemente Desde los cielos Habla de un hombre Precavido Que es cauteloso Ok Entonces La dama Sale de la oscuridad Progresivamente La dama ¿Dónde está? Les explico Toda esta situación De los cielos La dama Está aquí En la lámpara La oscuridad Es todo esto Que tú ves En el fondo Míralo bien Si quieres Detén el video La oscuridad Es todo esto La lámpara Es la dama El hombre Que salió del cielo Es este Que viene De este cielo Que está aquí Es decir Del cielo Del ermitaño Este Este cielo Que está aquí abajo Representado En color blanco Pero este hombre Sale de su cielo Para hundirse Para acercarse A su dama A su dama No se hunde Porque es muy precavido Entonces se acerca A su dama Y viene Para qué Viene Él con luz Pero Venir con luz Es algo Muy metafórico De los cielos Pero que está Vinculado A su vez Con la carta Del ermitaño Porque cuando este hombre Está levantando esta lámpara Significa que es un hombre Que viene para ayudar A su dama A que progrese A que estudie A que avance A que avance Económicamente Porque él sabe Que no es eterno Y él ha regresado Fructíferamente Amarla Fructíferamente Significa Que El 75 El 80% De su riqueza Él está dispuesto A otorgárselas A ella De hecho Es tan Tan cierto eso Que él Prácticamente Prácticamente Abandona su cielo Es capaz Es un hombre Que está Muy cerca Muy cerca De dar su vida Por su dama Pero no da Completamente Su vida Porque es un hombre Tan precavido Que sabe Que está Que tiene que Mantener su vida Porque al mantener Su vida Va a mantener La vida de ella Entonces es un hombre Que se hace Verdaderamente Precavido ¿Ok? Intensamente Precavido Ahora bien Ahora bien Es un hombre Que le La puede ayudar A estudiar A conseguir Un buen trabajo Un buen apartamento Una buena casa Tener buenas Relaciones sociales Un buen club Y a irle Poco a poco Trayendo un nuevo Vínculo De luz A la vida De esta dama Sacarla De la oscuridad Sin que ella Se dé cuenta Traerle un nuevo Ciclo De vida Un nuevo Círculo De amigo Inclusive Este hombre Es capaz Hasta apartarla Llevarla A otra ciudad Si lo considera Necesario ¿Ok? Si ve que Esta dama Tiene vínculos Que son nocivos Para ella Vínculos Afectivos Entre comillas Que sean nocivos Para ella ¿Ok? Lo ves Lo comprendes Que bonito ¿Verdad? Fin Del tarot Interactivo Así que Esta dama Esta carta Certifica Que si Definitivamente Regresará Para Marte Fructíferamente ¿Ok? Bien Vamos a ver Si hay algún Mensaje adicional Para nuestra vida Para nuestra existencia Terrenal Viene hoy La madre celestial La madre celestial Creo Que desea Que Seamos un canal Consolidado En la emisión De la energía Positiva De la madre celestial Creo que Esa es una De sus grandes Intenciones Que todos Reciban Su bendición Vamos a ver Si nos trae Hoy un mensaje Para nuestra vida Para nuestra existencia Terrenal Creo que La madre celestial Desea rescatar La fe Nos habla Hoy De la importancia De orar De que Hagamos oración De que Hagamos Meditación De que Tengamos Pensamientos Positivos Para que Podamos ser Sus hijos Salvos Sus hijos Verdaderamente Bendecidos Y cada día La bendición De la generosidad Que ella desea Para nuestras vidas Nos acompañe Recuerden Amigas Amigos Este fue El tarot Interactivo De Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos